Sergio Lagos participó en las últimas marchas juntos a hijos, mira los videos que compartió Televisión Chilena. Las redes sociales se han transformado en la vía escogida por muchos famosos para expresar sus opiniones y sensaciones de las últimas movilizaciones sociales que han ocurrido en Chile durante los últimos días. Sergio Lagos fue uno de los últimos en sumarse a esta tendencia y para ello usó su cuenta de Instagram. Donde subió varios videos y fotos, los que acompañó con una extensa reflexión sobre las demandas sociales que se han escuchado en las últimas protestas. Pero un hecho que destacan las imágenes compartidas por el rostro de Canal 13 es que salió a las calles. Aprovechando el giro pacífico que han tenido las manifestaciones, acompañado de sus hijos Len y Celeste. Quienes se ven felices de acompañar a su padre y participar. La publicación de Lagos se suma a la compartió su mujer, Nicole, quien viralizó una foto junto a otras cantantes en las marchas. Mira lo que compartió Sergio Lagos.